El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 48, Jorge Herrera Pérez, dio a conocer que el paro de brazos caídos que desde la semana pasada anunciaron sigue latente debido a que no se ha cubierto totalmente el pago del bono del Día del Padre y el ajuste de homologación del aguinaldo del 2016. Expuso que este martes antes del mediodía deben quedar cubiertos estos pagos, señalando que solo se han pagado al 35% de sus agremiados. Dijo que a los trabajadores de los hospitales Juan Graham, Gustavo Arrovirosa, Oficina Central y otras áreas ya les hicieron efectivo el pago. En caso de que no suceda, pues ya estamos en pie, estamos en stand-by. No significa que hemos levantado todavía la Asamblea General hasta que al último compañero se le pague. En ese momento lanzamos la moción de que ya se acabó la Asamblea General que estaba prevista. Herrera Pérez comentó que de los 7 mil trabajadores que agremia el sindicato, falta un 70% aproximadamente que les hagan efectivo sus pagos, pues recordó que este lunes fue día festivo y los bancos cierran normalmente a las 5 de la tarde. El líder sindical sostuvo que su lucha sigue en pie y por ahora estarán en stand-by, pero no significa que se haya levantado la Asamblea y por ello van a esperar este martes para que se culmine con el pago a los trabajadores. Para Poder Informativo, Sistema Integral de Noticias, Lady Susana León.